Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi no me asustan tipos de lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me cerra acá Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Mientras tú me quieras yo estaré presente, mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal, de los que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede explicar A mi no me asustan tipos de lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada, y aunque esté perdido no me cerra acá ¡A mi no me asustan! ¡A mi no me asustan!